La Pascua de la Pascua Los hermanos y los escribas estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan sabiendo que eran hombres sin letra ni instrucción y descubrieron que había sido compañero de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado no encontraban respuesta, les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron, ¿puede aprobar Dios que le obedezcamos a ustedes en vez de Él? Juzguen ustedes mismos, nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición lo soltaron, no encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Queridos hermanos, continuamos con hechos de los apóstoles. De los apóstoles que anunciaban y que decían que Cristo, que Jesús ha resucitado. Es la fuerza del resucitado que nos anima como les anima a Pedro, a Juan, para seguir anunciando que el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Es justamente la resurrección lo que tenemos que testimoniar con nuestra vida. Ellos comienzan a indagar y se dan cuenta, ah, estos fueron compañeros de Jesús. Todas las enseñanzas, toda la vida de Jesús que están transmitiendo. Pero lo esencial y lo fundamental que ahora están transmitiendo es la misma resurrección. Es la fuerza del resucitado que también nosotros tenemos que contagiar a los demás, a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.